Quiero emborrachar mi corazón Usé siempre mía esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copalizar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego su respiración Angustia de sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto Le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebacarte Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Dele caen las rosas muertas de mi juventud Grime, abandonión, tu tango gris Quizás a ti te ire igual Algún amor se inventa Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogar lo que una vez Quiero emborrachar al corazón Para poder después brindar Por los fracasar con los fracasos Por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Y sentir junto a mi boca Como un fuego No quiero rebajar No quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Dele caen las rosas muertas de mi juventud Es una risa que no CEOs Porque y sentir junto a mi